Ricky, Ricky Martin ¿Usted es Ricky Martin? No Acabamos de llegar ya, esto nos indica que estamos cerca de la quinta de cara Hace media hora, más de media hora hubo una cantidad de pacos pero impresionante Algunos pensaban que eran el fanclap de Ricky Martin Yo creo que no tenía el fanclap de Ricky Martin y bueno, tenía tanta gente Hola, buenas tardes Soy Nano Video para ingresar ¿La mantiene la credición? Si, estoy agritado pero por mi mamá Se podrá ¿Visos? Nano acaba de ingresar ¿Cómo está el ambiente? ¡Ricky Martin! ¡Ricky Martin! ¡Eso! ¿Cuál es su canción favorita? ¡Ricky Martin! La más bonita ¿Cuál? ¿Cuál? Se llama el... Este ritmo se baila, mira como el pescado Sentado frente al mar ¿Sentado frente al mar? Si, sentado frente al mar y todo eso Sentado frente al mar ¿Cuando calienta el sol? ¿Cuando calienta el sol también toda? Esa es una hermosa Cuando calienta el sol aquí en la playa Siento tu cuerpo vibrar cerca de mi ¿Cómo se viene el show hoy? Oye, ¿pasaste nomás? Estoy muy contento de ser acá con ustedes en Chile Un saludo para todos ustedes ¿Qué canal son ustedes? Nano, ¿pero por qué habla como mexicano? Para arriba Para arriba Calientito ¿Qué le parece ahora el ingreso que ha sido mucho más riguroso? Es que todos los años soy igual por este lado Pero sí, la seguridad es demasiada, es harta Pero está bueno por una parte porque estos cabritos son muy desordenados ¡Penídalo! 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 ¿Cómo? ¿A quién va? ¿A quién va a haber? ¿A ver usted? ¡Penídalo! Estamos ingresando a la quinta bergara Justo a la persona ¡Tocó su tique en la mano! ¡Cualquier puerta! ¡Rapidito, rapidito Señora, ¿quién viene? Es la pregunta buena al periodista. ¿A quién viene a ver? A Ricky Martin. ¿Se hace el festival o no? De todas maneras, sí. Una cancioncita de Ricky Martin. Vamos pa' la playa. ¿A quién viene a ver? Acá las personas. ¿Cómo la están pasándola? ¿Qué le parece que afuera haya manifestación? Mientras también acá hay felicidad, pero las dos canas de Chile se mezclan. Me parece muy bien. Hoy día Ricky Martin en la conferencia de prensa dijo que había que manifestarse. Que los jóvenes tenían que salir a manifestarse. Buenas, padre. Buenas, beban los pacos, hermano. Más rato nos vemos, ¿no? Ya, más rato nos vemos. ¿Y qué hacemos acá entonces? Pero una cosa... Se puede caminar y marcar chicles. Exactamente. ¿Alguna canción de Ricky Martin que se sepa? Me la sé todas, pero no voy a cantar porque canto muy mal. ¿Cuál es su sensación a Puerto de Verde, a Ricky and Morty? Eh, hormiguitas en el estómago. Me volví a enamorar totalmente. Completamente enamorada. ¿Quién le gustaba, Ricky o Al Morty? No, Ricky. ¿Quién es Al Morty? El manager. ¿Qué le parece la manifestación de afuera? Oh, terrible. Ricky Martin dijo que se manifestara. Por acá, por acá. ¿Acá? Acá está lleno. Ey, déjate bajar, ¿ok? Ah, no, no. Voy a preparar a la alcance. ¿Pero se le dio que ayudar a alguien? ¿Se le dio que ayudar a alguien? Estamos hablando de nosotros, no se preocupen. ¿Llegó el coronavirus? ¡Llevo, ápica! ¡Llevo, ápica! ¡Llevo, ápica! ¡Llevo, ápica! ¡Llevo, ápica! ¡Llevo, ápica! Oye, hay ambiente de alegría, pero también harta lacrimógena. Los pagos están tirando ya. No sé, sentimientos encontrados. No me gustaría estar acá, pero las entradas están compradas desde antes. ¿Qué es más importante, la demanda social o Ricky Martín? La demanda social es bien. Ahí la gente no pierde el objetivo. ¡El ambiente! ¡Bien! ¡Ojalá está me ha apagado! Hay que decir, no quiero ser agua fiesta, pero está me ha apagado el ambiente. Sí, me ha apagado. ¿Están como una prueba? En este momento abandonamos la Quinta Vergara, el ingreso, porque nos vamos a dirigir donde siempre está Nano, la manifestación. ¡Llevo, ápica! 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 ¿Podemos pasar un poquito más allá? No. ¿No podemos? ¿Nano? ¿Estamos agritados por Nano? Lamentablemente no pudimos ingresar más a la Quinta, nos pillaron y nos terminaron sacando. Ahí está Estefan Kramer. Estamos viendo, está terminando. Buenas noches. Muchas gracias. ¿Qué les pareció la rutina de Estefan Kramer? ¿La disfrutaron? ¡Súbete! ¡Se lo asó! ¡Buena! ¡No, se me fue el supo de un! ¡Buenísima! ¡Conciencia social el equipo! Además nos pedimos demasiado. ¡Buenas! Aparte de ser humorística, da gusto ver algo así. Que pueda seguir creando conciencia en la gente. No seamos tan individualistas, sino que sigamos luchando porque necesitamos algo mejor. Excelente la primera noche. El humor me encantó porque es la realidad que estamos viviendo en nuestro país. No más HP y sí a fuego. ¿Qué les pareció la rutina de Estefan Kramer? ¡Espectacular! ¿Se la jugó Estefan, no? ¡Se la jugó con todas! Yo soy el del cartel, ¿eh? ¿Ah, ya, sí? ¿Cuál cartel? El del pico en el... No, no. ¿No más el pico en el ojo? No, el del cartel Renuncia Piñera. ¡Gracias por el homenaje! Piña del mar, suena el mundo.